En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7777. A partir de esta semana, iniciará la entrega de apoyos del gobierno federal, comprometió a Michoacán, aseguró en Santa Clara del Cobre el Secretario de Desarrollo del Agrario Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín. La próxima semana tenemos la primera entrega de recursos de apoyo a los municipios. Entregaremos también títulos que dan siempre certeza a la tierra y eso es un aporte importante para la seguridad y sobre todo para la generación de empleos. Tras la inauguración de la Feria del Cobre, a la que compartió el gobernador Jesús Rina García, el titular de la Sedatu, dijo que la federación trabaja ya en el apoyo total para la entidad. El gobierno federal está ya presente y está trabajando ya en los compromisos asumidos por el presidente de la República en el hecho de que todo el gobierno federal tenga una intervención directa en Michoacán. Nosotros hemos empezado ya ese proceso. Entrevistado en forma conjunta con Ramírez Marín, el gobernador Jesús Rina se mostró optimista por el apoyo que ha tenido el gobierno federal con el Estado en los últimos meses. El interés del gobierno federal, del interés directo del presidente de la República por apoyar las acciones que los michoacanos decidamos llevar a cabo para superar una situación que queremos que cada día esté mejor, para tener una mejor convivencia y un mejor desarrollo del Estado. El titular del Ejecutivo Michoacano informó que el próximo lunes estará listo el borrador del documento Encuentro por Michoacán que reúne el consenso de varios sectores para generar propuestas que permitan el desarrollo del Estado. Con información de Sandra Saenz, informa Coasar TV.